Hola a todos los vecinos y vecinas del partido de Maipú, bienvenidos. Aquí comienza un nuevo encuentro con Maipú Informa TV, nuestro espacio con más noticias del partido de Maipú. Maipú en concierto presentó hace pocos días un excelente espectáculo en manos de la banda El Cuarto Elemento. En una noche maravillosa, un centenar de maipuenses concurrieron al espectáculo ofrecido por el municipio de Cultura. Hoy los invitamos a revivir algunas de sus canciones en este especial de jueves de Maipú Informa TV. Música Mi larga ausencia, ya, ya, y si, si Y más me lo recuerda Mi larga ausencia, ya, ya, y si, si Santiago que dejé Con mi rancho querido Cura de los mixtones Chaki que sí Yo, ay, 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 si, si Cura de los mixtones Tu sombra de mixtone Buscar Cuando ya cansado Tanto andar Vuelva de nuevo al pago A mi Santiago Tanto andar Cura de los mixtones Cura de los mixtones Tanto andar Cura de los mixtones Tanto andar Cura de los mixtones Baila 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.